Vámonos, primero, no sé a dónde tengo que ir, así que... ¿Qué me falta? Eh, Jinjos... Me faltan unas cuantas notas musicales, me he dado cuenta. Me falta uno naranja y dos, no, tres azules y tres negros, dos negros. No, uno, dos y dos. Vale, me faltan tres Jinjos, cinco Jinjos todavía. A ver, los totales, vamos a dejar de tonterías. Me faltan tres en la propia Isla de las Brujas. ¿Dónde? No puede ser. ¿En la propia Isla, tres? ¿Y veinte notas? ¿Hay alguna parte de la isla que no he visto? Increíble. No estoy muy seguro de cuáles, la verdad. A ver, no, ¿sabéis cuáles van a ser esos tres? Van a ser los Jinjos. Esos tres son los Jinjos, vale, descartado. Y las veinte notas son las notas musicales que hay arriba del todo de una casa que todavía no he descubierto la forma de llegar hasta allí, pero estoy trabajando en ello. Templo Maya, entero. Mira el barranco. Me falta una pieza de vida, nota mental, tengo que ir a por las piezas de vida que me faltan. Y un Jinjo. Brujemundo, entero. Tengo que volver para hacerlo de los cavernícolas porque hay que volver en tres zonas. Laguna de la Alegre Roger, dos. Bajo el agua y dos hojas de chetos. Mierda, chetos. Y un Jinjo. Laguna de la Alegre Roger, me faltan mil cosas. Y una de ellas, no recuerdo cómo era, pero una de ellas va a ser volando con Kazui. Una de ellas va a ser planeando con Kazui una de las piezas. La otra ni idea. Laguna de la Alegre Roger más adelante. Terriatilandia, darle de comer a los tíos estos. Y un Jinjo, creo que es el que no llegué a coger. Y una hoja de chetos. Lo de los chetos me estoy planteando deshacerlos o no, me parecen un poco inútiles. Industria Grunti, me faltan cosas. Me falta un panal y una hoja de los chetos. Los panales y las hojas de los chetos los consultaré más adelante. Solo miraré una guía o algo así, porque paso de estar buscando eternamente. Pico Fuego Helado, esa es la más importante, que me faltan más cosas. Y ya el Nube Cucolandia, dos. Y nada más. Ah, sí, un Jinjo también. Pues el plan de acción va a ser, yo creo, ir a Terriatilandia lo primero. Creo que es el que tengo más claro. Pero antes, quiero volver a la aldea Jinjo. Bueno, primero, a ver si está curado el tío este. ¿Se habrá curado el castillo? Ahora no saldrá bien... ¿Bien? ¿Sin estar hecho una mierda? Sí, mira, sale en amarillo. Ahora, lo segundo, hacer parkour. Es lo que quería ver. Tiene que haber alguna forma... El gris, los grises, se jodieron. Míralo. Esta pregunta la respondí mal. Tiene que haber alguna forma de llegar a los tejados de las casas, pero no se me ocurre. Y no he visto ningún pad de salto. Ni nada. Esto se me ha congelado. Bueno, vale. Ahora. Tengo que poder llegar ahí, pero no veo muy bien la forma. A lo mejor me puedo agarrar con baño desde el principio. A lo mejor me puedo agarrar al borde sin más. Y he estado siempre preguntándome cómo llegar hasta ahí tontamente. No, pero casi. Sí que llega. Y si no, podría haber saltado desde la ventana seguro. El misterio de las 20 notas resuelto. Ya tengo las 900... Me faltan 5 notas en algún mundo. Vaya. A ver. No, sí. Estaba bien. Totales. ¿Dónde me faltan 5 notas? Porque son 900 justas igual que en Banjo-Kazooie. ¿En Kukolandia? No me recorrí todo, tal vez. No me acuerdo. Bueno, ya iremos, ya iremos. Y aquí no puedo planear con Kazooie porque no puedo cambiar entre Banjo y Kazooie. No hay ninguno en esta zona que yo haya visto. Vale. Un misterio resuelto. Ahora. Terridactilandia. Vamos para allá. A ver. ¿Qué cosas me faltan por hacer aquí? Conseguir al Jinjo. Que creo que lo puedo conseguir fácil. Y ir a darle de comer a los unga-bungas estos. Probablemente se llamen así. Tal vez no. Pero habrá que descubrirlo. A ver. Una cosa. Tú te vas a morir porque estás en medio. Bueno. No, si no quieres. No te voy a olvidar. Se me ocurre una estrategia. No sé si lo llegué a conseguir. Probablemente no. Probablemente se me olvidara. Casi. Podría ir planeando desde arriba. Podría ir volando. Podría ir de muchas formas. Pero eso es demasiado complicado. Y me gusta más perder el tiempo. Y no tengo que calcular el lanzamiento. Y fallar miserablemente. Eventualmente te conseguiré. Si es posible. Oye. Eso tenía que haber. Es que la cámara sigue siendo... Se mueve sola. Y estaba oliéndome que iba a venir el tonto. El nabo este a fastidiar. Algún día. No. Último intento. Si no cojo el pad de vuelo ya y me olvido de hacer el monger. No te follen. No sé por qué lo intento siquiera. Voy a volar. Y ya está. Más fácil. Más sencillo y para toda la familia. Ahora. No me falta por coger ningún poder. ¿Verdad? Totalmente ciego. Yo pensaba que me había cambiado la cámara. Es que me había pasado de largo. A ver. Quiero terminar esta movida. Llegaba ahí solamente con Kazui. Si no voy por arriba. ¡Santo Dios! Hace mucho tiempo que no veo estas partidas y se me olvidan los conceptos básicos. Ahora. Para darle de comer. Que ya estoy pensando en lo siguiente. A los trogloditas estos. Que por cierto. Me gustaría decir que recuerdo dónde estaba su cueva. Pero mentiría. Súper descaradamente además. ¿Dónde está? Ahí estás. Tú. Ven aquí. Y aún me falta uno. En alguna otra partida. Vale. Vamos a ver. Tengo que ir. A. La cueva era donde no me dejaban pasar en un principio. Que es aquí arriba. Creo. Casi seguro. Tal vez. Probablemente. Puede ser. No me acuerdo. Pero me atrevería a decir que es aquí. Y para llevarles comida voy a tener que cambiar de zona a la otra. Vienes aquí. Definitivamente. Tendré que venir. Con. Kazui. Solamente. Hay un pad de cambio. No. Pero el pad de cambio era para incubar al huevo. Voy a tener que ir con los dos. Lo más seguro. A no ser que tenga que ir con Banjo solo para poder llevar el huevo en la mochila o algo así. Pero creo que no. Y el cambio de zona estaba aquí tal vez. Ahora. Generalmente no me daban la comida. Quiero decir. Decían que uy ya no queda comida. Y ya está. Se limpiaban las manos. Voy a tener que hacer algo especial para que me den más comida aquí. Que podría haber venido directamente al mundo este. En lugar de ir a otro sitio. Pero ya que estoy aquí. Me falta algo más en este mundo. Brujemundo es el único que... Me falta una hoja de chetos. No. Extraño. Live stream durará como siempre. Hasta las 9 de la noche. 3 horas. Llevamos una. Pues dos. Son solo las 7. Nada de patatas, Joe. Sí, marchando esas patatas. Bien. A ver, que tengan un buen día. Sabía que duría eso. Sí, yo también. Esto ya lo hemos vivido. A ver. Será mejor que empiece a freír más porque se han acabado. Sí, será mejor que te prepares para salto inminente. Qué graciosa. Me van a repetir las mismas frases. O sea, que solo puedo tener unas patatas y una hamburguesa a la vez. Y solo poder tener una de cada a la vez. Lo que implica es que voy a tener que dar 3 viajes para darle de comer a los 3, ¿verdad? Es eso lo que está ocurriendo, ¿no? Paso de tu diálogo un montón. Total y absolutamente. Callate. Maldito. No piensan... Es la primera vez que veo este diálogo, definitivamente. Voy a tener que dar 3 viajes. Esto es un poquito, un poquito alargarlo de más porque sí. Pero bueno. También el juego este también ha alargado muchas cosas un poco de más porque sí. Y el niño está ya... Rescatado hace tiempo. ¿Las botas de dónde estaban? Tiene que haber unas botas. Hay unas botas... Encima... De la carpa. No, es verdad que esperan que llegue desde la carpa hasta ahí, de todo el viaje. ¡Joder! Menuda vuelta, madre de Dios. Y es que lo mejor es que no es fácil llegar arriba. Unas cosas las han complicado por complicarlas. Aquí están las botas. Madre mía. Vale, vamos a darnos prisa. ¿En los postes hay botas? ¿En los postes hay botas? Lo dudo, pero lo intentaré luego. Porque no sé si voy a llegar. Si os digo la verdad, esto parece un poco lejos de más. No, esa sí. ¡Qué cabrones! ¡Joder! ¡Qué entretenido va a ser hacer esto! ¿Quién quiere comida? ¿Tú que estás más cerca? ¿Puedes repartirlo entre todos? Yo caliente, pero todavía necesito comida. Buena comida de lata. Yo necesito comida que tú tener. Tú dar, tu patito, la. Patatas fritas. Y... ¡Uh, delicioso! Yo muy feliz. Creo que no le hemos dado la hamburguesa. Con un poco de suerte la hamburguesa la conservamos y podemos dársela al otro también. Aunque hay tres. O sea que no me vale para nada esto. ¿Eran tres o eran dos? ¡Tú! Yo caliente, pero necesito comida. Buena comida de lata. Tú tener comida. Estupendo, 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 estupendo. Bien, 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 bien. Por lo menos puedo alimentar a dos a la vez. Pero sigo pensando que había tres. Creo que había tres. Espero que solo haya dos. ¡Delicioso! Yo muy feliz. Pero falta uno. Aprender a compartir. ¿Dónde estaba el otro siquiera? Esperad un momento que se me falta uno. Ya sé dónde estaba el otro. Estaba escalando por aquí haciendo todo el Spiderman, ¿no? ¿Voy a poder llegar con Banju y Kazui o solamente con Kazui? Bien, bien. Solo quiero recordar dónde estaba el otro. Tú te odio profundamente. Yo caliente, pero necesito comida. Buena comida de lata. Tú no tienes comida. Joder. ¿Vale? No, sí que saben compartir. Me he inventado tres hamburguesas. ¡Fenomenal! Bueno, dos hamburguesas y una patata, de alguna forma. ¡Delicioso! Muy, muy, muy feliz. Amigos, soy pájaro Sabat y Google de extinción. Yo da la recompensa. Bien. Vale. Bueno, no me voy a quejar. No me voy a quejar. Estaba ya haciéndome la idea de que tenía que volver. ¿Por qué tiene marca? Hacemos discos. Yo creo que entra el chocolate. Es un error comprensible. Bueno. Vámonos. Hubiera ese detalle que lo hubieran puesto de verdad las marcas de los mordiscos. Una más. Hemos hecho algo. Era lo último que había que hacer aquí. ¿Verdad? No. Hay que hacer lo de dormir con banjo todo el rato. Siendo pisado por el dinosaurio. Que no lo he hecho todavía. Pero gracias a Dios he recordado que tengo que hacer eso. Porque ya me estaba yendo de esta zona. Bien. Bien. No se termina nunca esto. Pero espérate un momento. No lo llegué a... ¿Lo hice ya? Momento. Hice ya eso. Es que la memoria me falla. ¿Esta partida está hecha? Va a haber una hoja de chetos, eh. Hacerlo de que me pisen con banjo repetidamente y dormir. Me va a dar una hoja de chetos si no lo he hecho ya. Que creo que no lo he hecho porque creo que no volví a esta zona. Pero puedo estar perfectamente equivocado. Estoy buscando un teletransporte y paso de él. Se tarda un minuto en comprobarlo. O sea que... Por un minuto quiero decir veinte. Y probablemente ya lo haya hecho de todas formas. Pero aún así... Podría haber dado las planicias aplastantes directamente y sin embargo he decidido que mejor no. Planicias aplastantes. Creo que no lo he hecho. Estoy que seguro de que no lo he hecho. Banjo, necesitas dejar a Kazui. Voy a mirar mis vídeos. Voy a mirar todos los vídeos de Banjo y Kazui ahora mismo. Todos y cada uno de ellos. Pisa otra vez. Anda, no quiero que me pises dos veces. Au, casi llego. A dormir. Dios, qué entretenido. ¿Cuál era el camino por no dar vueltas? Creo que era por ahí. Vale, a dormir otra vez. Probablemente con dos puntos de vida ya sobreviva. Voy a hacer un experimento que tal vez no debería hacer. Pero si lo hago ahora ya lo sé para luego. Bien. Deja que uno de vida pase lo que pase. Por no perder mil años. Sobando la mona. La puerta está cerrada. Gracias a Dios. Bien. No sé por qué me cura toda la vida. Costumbre. Ah, mira. La última zona. Bien. Vamos a abrir esto. Banjo probablemente dirá que no quiere salir por esta puerta. Sin Kazui. Porque esto tiene pinta de que te vas a otra zona. Probablemente esto está muy blanco. ¿Sabéis a dónde me estoy imaginando que puede ser? A pico fuego helado. La parte de hielo. Totalmente al azar. Creo que es aquí donde voy. Kazui. Bien. Ojalá pudiera. Kazui, tú saltabas más. ¿Tú crees que puedes desafiar al sistema y llegar por ahí? Voy a intentar una cosa. Ah, mierda. Casi. Tiene que intentarlo. Vale. Habrá que hacer toda la ruta otra vez. Vamos a ver. Pero yo creo que esto va a llevar a pico fuego helados. Entonces la hoja de los chetos no tengo ni puta idea de cómo se consigue. Ah. Me lleva pico fuego helados. Pero vale. Esto no era lo que pensaba que iba a ocurrir. No me quejo. Supongo. Ojalá pudiera salir de aquí. Pero no. He conseguido una de pico fuego helados. Totalmente escondida. Sin sentido. Y para irme de aquí. La hoja de los chetos ya miraré. Tendré que mirar. Porque la hoja de los chetos está escondida en sitios extraños. Que probablemente ni se me haya ocurrido jamás en la vida visitar. Así que ya lo dejaré para más adelante. Es por conseguirlo todo. Es un placer personal. Nunca completo los juegos por una saga que más o menos complete. No me voy a morir. Quiero completarlo. No sé muy bien por qué. Pero me sé si no. A lo mejor dan alguna recompensa. Aunque ya tengo lo del este de fuego. Ya tengo kazu y dragón. No sé qué más me pueden dar. Vámonos a... Ya que estoy... Picos fuego helados. Que estaba definitivamente en el... Acantilado. A ver. Quiero ir. Esperar que no me salte nada. Quiero ir a picos fuego helados. Porque tengo varias cosas que sé que puedo hacer. Pero voy a ir a la parte helada directamente. Porque el otro día... Creo que fue en el último live stream. De hecho. Fue super... Veo un botón y inmediatamente voy a darle. No es lo que quería hacer. Quería... Hacer esto. Creo que ya sé cómo puedo investigar la parte helada. Inferior. Gracias. Esto... El propio juego me lo dijo. En un spoiler muy grande y divertido. Y por esto quiero decir esperar que llegue. Eventualmente. Un momento. No es por aquí. ¿Dónde estaba el pie grande? Había que subir por aquí. Creo que era en la parte superior y me metí en la inferior. Pero bueno. A ver. Aquí es. Ahora sí. Pie grande. Esto... Estábamos terminando el live stream anterior. Y el juego me hizo un spoiler. ¿Sabéis que hay minivídeos cuando estás en la pantalla de pausa? Que van haciendo cosas Banjo y Kazoo en plan automático. Pues el juego me spoileó que si yo me quedo aquí... Buenos días. Tú me vas a dar el puntapié, ¿verdad? Me voy a quedar aquí. Au. Has llegado. Después, chavos, pisotones. No estoy muy orgulloso de mirar mi pie. Espérate un momento. Un momento. Deja de lamerte el pie. Por Dios que te está mirando todo el mundo. Me voy a quedar aquí un poco alejado. Para que no me puedas pegar patadas. Creo que ahora es cuando. Y... El este le da al pie. El... Lo que nos tira el enemigo. El dragón de hielo. Le da a este hombre. ¡Oh! Mi pobre pie. ¿Dónde está el botiquí? Vete por ahí. Para poder hacer esto. Y ya poder subir para arriba. Y esto me lo spoileó totalmente el juego. Porque no se me hubiera ocurrido. Pero gracias a Dios el juego me hizo todo el spoiler. Y así evito tener que pensar por mí mismo. Es una ventaja. Creo que no puedo subir por aquí. ¿Para qué demonios quiero tener entonces las zapas? Porque hay otra forma para subir por aquí. Y voy a ver. Tarda demasiado para hacerlo. Ya verás. Corre. No. Bien. Uf. Justo. Y aquí seguramente sea... La tierra prometida de avanzar en la puñetera. Míralo. ¿Dónde estamos? Va a ser huevos de fuego, ¿verdad? O explosivos otra vez. No lo sé. Pero voy a coger huevos de fuego por si acaso.